La reina Leticia siempre se ha mostrado muy preocupada por la educación de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y esto ha provocado que la prensa haya hablado mucho acerca de su sobreprotección con respecto a las menores. Sin embargo, cuenta con el apoyo de Felipe VI. Para tratar de educarlas de la manera más oportuna, a su juicio, la reina ha establecido una serie de prohibiciones y normas que sus hijas deben cumplir y a las cuales se han ido acostumbrando con el paso de los años. Repasamos las prohibiciones más curiosas y sorprendentes. Aunque de cara a los medios la Casa Real trata de transmitir un mensaje de unión y de un buen ambiente entre la familia, esto podría distar mucho de la realidad. Al menos así lo aseguran los medios especializados. La reina Leticia y el rey Felipe VI estarían en la actualidad muy alejados de los reyes eméritos en lo que a realización se refiere. En gran parte se debe a su rechazo a la asturiana. La evidente mala relación de Leticia con sus suegros queda patente con la última prohibición que ha impuesto a sus hijas. Las menores no pueden hacerse fotos con su abuelo Juan Carlos cuando coincidan con él. De esta manera, la reina trata de evitar que sus hijas puedan verse afectadas a nivel de imagen por su abuelo. Cabe recordar que Juan Carlos está involucrado en problemas fiscales. Otra de las restricciones que la reina ha impuesto a sus hijas es que no pueden llorar en público. A nadie le agrada que le vean llorar ante otras personas, lo que hace que resulte sorprendente esta normal que deben seguir Sofía y Leonor. Quizás por ello siempre muestran una sonrisa, independientemente de que ante ella se dé una situación tan delicada como el desencuentro que su madre tuvo con su abuela, la reina emérita Doña Sofía, en la Catedral de Palma de Mallorca. De hecho, su rostro, hasta el momento, siempre ha sido mostrado en las apariciones públicas con una sonrisa, tanto por la futura heredera de la corona española como por parte de su hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!